Se va, jorron. Ey, ey, el EGWA, el EGWA, esa rica, se coge pa' eso, solo piensa en sexo, es una maniática, solo con un beso, yo la de ese trece y la dejo en incógnita. Me coge por el pecho, me dice que has hecho, mira cómo estoy mojando, me dice, dame más, que dice que no tiene sentido, que no tiene sentido. Me dijo ella, yo le dije, mira. Yo sé que hacerle el amor es rico, imagínate conmigo. Ella lo que posee más camango, lo que posee una un batido. Yo sé que hacerle el amor es rico, imagínate conmigo. A mí me gusta como dice, ah, 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 ah. ¡Ya! Hacerle el amor es rico, imagínate conmigo. ¡Ah! Likey.